¡Eh, Amsito! ¡Andisita! Tenemos que dibujarlo más rápido que podamos, ¿ok? ¿Qué nos tocó? ¿Un regalo? Un regalo, ok, ¿ok? Va a ser muy fácil, entonces tenemos que apurarnos para dibujar un regalo, chicos. A ver, ¿pero dónde están las cosas? Ya se me olvidó dónde estaban nuestras cositas. ¿Cómo sacó los colores, Andisita? Ah, no me acuerdo cómo sacaron los colores. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, en el lapicito, en el lapicito. Ah, sí, 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 ok, ok. Voy a hacer mi regalo de Navidad de este año, Andisita. Ok. Ah, tu regalo de Navidad. Pero no se va a hacer trampa, ¿eh? No, pues, ¿cómo vamos a hacer trampa si yo ni siquiera te veo, Leancito? Ah, bueno, más te vale, Andisita. No puedo ver, estás muy lejos de mí ahorita, así que no te puedo ver. A ver, chicos, vamos a hacer nuestro dibujo. Y obviamente no vamos a dar pistas de qué es lo que estamos dibujando. Y cuando toque, dar las estrellitas para ver cuál es el mejor. Vamos a tratar de adivinar cuál es el de Leancito y cuál es el mío. ¿Sale, chicos? Ay, pero no, pues todos vamos a saber porque todos están viendo, ¿no? Bueno, bueno, bueno. O sea, más bien tú y yo vamos a adivinar, ¿no? Sí, eso es lo que quería decir. Tú y yo tenemos que adivinar cuál es el mío y yo cuál es el tuyo. A ver. Creo que estoy pasándome de Lanza, Andisita, ¿eh? ¿Por qué? Estoy viendo el mejor regalo de Navidad del mundo. No puede ser. Oye, pero ¿cómo pinto? ¿Cómo que cómo pintas? Pues nomás... Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Hay como un pincel, ¿no? Estás a punto de rellenar tu lienzo. Ah, pero no, 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 ese es todo, ese es todo. ¡Eso es todo, Leancito! No, no, tengo que volver a iniciar. No, pues corre, Leancito, corre. No, no manches. Corre, corre. A ver, chicos, a ver, me tengo que apurar porque ya falta poco tiempo, ¿eh? Oye, Leancito, de para acá. Falta poco tiempo. Pensé que teníamos más tiempo, pero al parecer no. No puede ser, ya lo arruiné. No, Leancito, apúrate. Yo sé que tú puedes, yo sé que puedes, yo sé que puedes. Dame un segundo, Andisita. Estoy a punto de terminar esto como todo. Ahí está. Espera, ¿ahora cómo hago? Oh, ya, 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 ya. Ay, Leancito, no puedo, Leancito. Está muy difícil, Leancito. Ay, hermano. Está muy Leancito. Está muy Leancito. ¿Está muy Leancito? ¿Qué? Está muy Leancito, Leancito. Está muy Leancito. A ver, chicos, a ver. Pero ¿cómo pinto así como dentro del S? No se puede, ¿verdad? No, no, creo que no se puede, Leancito. Tenemos que hacerlo a la antigüita. Ok. Oh, oh, no, ya no sé cómo hacer. Ya lo arruiné, Andisita. No, no, Leancito, tú puedes. Pues ya falta poco. Ya falta poco. A ver, vamos a apurarnos, vamos a apurarnos. Trip. Rip. Ay, no. No. No voy a poder hacer esto. No, sí, no es. No, Leancito, creo que... Si te puedes decir qué es lo que estoy haciendo porque, Andisita, va a adivinar. Sí, ustedes... Bueno, es que... Ay, Dios mío. Tengo una idea, ¿sabes, Leancito? Tengo una idea de qué es lo que estás dibujando, la verdad. ¿Qué estoy dibujando? Ay, ya me quedó poco tiempo. Espérate. Ay, no puedo, no puedo, no puedo. Corre, 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 corre. Corre, corre, chicos. Corre, chicos. Corre, corre, corre. No, no puedo. No puedo. Ya está. No, no. No lo terminé. Andisita, creo que voy a ganar este... A ver. ...concurso, ¿eh? ¿Tú crees? A ver. Ah, mira, ese está genial. Una estrella. El primero. No sé... ¿Qué es eso? No aparece nada. Es un lienzo naranja, Andisita. Absolutamente es nada. De seguro porque es sorpresa. Oh, pensé que era una flor de labios. Parece una personita. Parece unos labios. La parte del... Yo le di una estrella a ese, Andisita, ¿eh? Sí, yo también voy a darle una estrella. A ver qué tal. Siguiente, siguiente. A ver, el siguiente. Se parece, Andisita. Se parece. Cuatro estrellas. Se parece a mí. Un poquito. Vamos a darle dos estrellas. Bueno, tres estrellas. Ah, yo le di cuatro. Vamos a darle tres estrellas. Oh, ok. Este sí es un regalo. Este sí es un buen regalo. Este sí es un regalo. Pero tres estrellas. Yo le voy a dar... No sé. No le des muchas. Tres nada más. Bueno, voy a darle dos estrellas. Ah. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito, ¿eh? Ay, ese lo va a haber hecho un niño como de dos años. Qué bonito. ¿Verdad? Vamos a darle... Ese es cinco estrellas. Voy a darle... Bueno, voy a darle cuatro, entonces. Vamos a darle cuatro estrellas. Porque es regalo de Santa. ¿Eh? ¿Qué es eso? Eh, no sé, pero una estrella. ¿Tu mom? Ah, es regalo para su mamá. Ah, sí es cierto. Voy a darle tres estrellas. Ah, yo le di una estrella, discúlpame. Ay, qué bonito. No puede ser. Qué bonito. ¿Y ese? Este lo hizo hasta en 3D, ¿eh? A 3D, en 3D. Sí, es un cubo, ¿eh? Ya viste. Este no es un cuadrado, chicos. Ese está bien hecho. Voy a darle tres estrellas. Ay, no pude votar. No puede ser. A ver, ese, pero ¿qué? Eso parece un cubo Rubik. No sé qué es eso. Voy a darle... Parece un cubo Rubik. Dos estrellas. Voy a darle... Yo le voy a dar una estrecha. Sí, porque no lo sé. A ver. ¿Quién es uno de los grabadores, Felicita? ¿Qué? Ninguno de nosotros ganó. Ninguno de nosotros. ¿Tú cuál dibujaste? El... El... No me acuerdo. Ah, el de 3D, el de 3D. Oye, ¿ese cómo lo pintan así? Ah, mira, quedó en cuarto. ¿Y tú? ¿Cuál dibujaste tú? Yo hice el de Santa. ¡No! ¡Ay! ¡Te pasas, eh! ¡Te pasas, Lamsito! ¿Por qué, Lamsita? ¿Por qué me paso? Pensé que iba a ser el mejor regalo. ¿El mío? Del mundo. Del mundo mundial, sí. Es que se me acabó el tiempo, Lamsita. Y entré en presión. Sí, ya vi. Ya vi. Pero a ver, vamos a la siguiente ronda. A ver, ¿qué tenemos que dibujar ahora, chicos? A ver. Vamos, 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 vamos. Y... ¡Una jirafa! ¡Una jirafa! ¡Ok! Pues a empezar, chicos. A empezar. Eso sí va a estar complicado, ¿eh? Ah, es que puede ser más grueso el pincel, Lamsita. Ok. Ah, pues así se pinta. A ver, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Cómo sería hacer una jirafa? Ahí está. A ver, una jirafita. Va a estar debes él. Ay, sí, va a estar muy complicado esto, ¿eh? Va a estar complicado. A ver, y más porque no podemos dibujar tanto con el mouse de la computadora, Lamsito. ¿Cómo no? Con el mouse de la computadora es mucho más fácil, ¿no? No es cierto. ¿Cómo es la cola de una jirafa, Lamsita? La cola de una jirafa es medio cortita. ¿Cortita? Sí, un poquito cortita. Oye, esta música no tiene copyright, ¿verdad? ¿Qué música? La música del juego. Yo no escucho música, yo se la quité. Quítasela. Ah, bueno, ya la quité, ya la quité. A ver, a ver, ahí está. Pero, ¿qué tan cortita? ¿Delgadita? Sí, es delgadita. ¿Y es de qué color? Pues del color de la jirafa, pay. No, no puede ser amarilla. O sea, pues tiene pelito, pero... Pero, pues... ¡Ay, chicos! No puedo hacer esto, ¿eh? ¿Verdad que...? ¿Por qué? Está difícil. No puedo mover ni siquiera mi mouse. ¿Por qué? Porque está difícil. A mí se me hace bien fácil mover con mouse. Más fácil. ¿En serio? No, yo no puedo, ¿eh? Pero a ver, pues... Vamos a intentar. Ni modo, chicos. Ni modo. Tenemos que hacerlo bien. Y es que me da miedo porque los niños son muy buenos dibujando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, ese cubo, ¿qué onda? La verdad que... La verdad que sí son muy, muy buenos los niños. A ver. Creo que... Por ahí voy, Leamsito. Yo también creo que por ahí voy, mira. Creo que por ahí voy. A ver, a ver, a ver. A ver, veamos. ¿Cómo son las orejas de una jirafa? ¿En serio no te acuerdas, Leamsito? ¿Triangulares? ¿Eh? ¿Son triangulares? ¿Qué? ¿Qué te ríes? Chicos, este Leamsito como que nunca ha visto una jirafa en su vida, ¿verdad? Ay, Elisita, deja de burlarte de mí. Tiene manches cafés aparte, ¿verdad? No me estoy burlando de ti. Claro que sí, Leamsito. Vamos, tú puedes. ¿Tiene manches cafés? ¡Ya casi, Leamsito! ¡Ah! Espera, espera, espera. Ya casi, Leamsito. A ver, a ver, a ver. ¡No! No puedo. No puedo, no puedo. A ver, a ver. Los niños van a estar diciendo así como de... ¿Qué hacen estos, de verdad? ¡Qué feos dibujos están haciendo ustedes dos! Yo sé que ustedes probablemente pueden hacerlo mejor, chicos, pero es que ¿qué les puedo decir? No, la verdad que mi jirafa está... O sea, esta no es una jirafa, ¿eh? Es la señora jirafa. Es la jirafa, la dueña. Creo que... Es la líder, así. Es la líder. ¡No! Ahí está. 10 de 10, chicos. Por favor, todos en sus casas. 5 estrellas de la... ¡Ah, qué buena jirafa, eh! ¡Qué buena! Parece dragón. Y tiene cara como de... ¡Hm! Pero me gusta. 3 estrellas. 3 estrellas, me gusta, me gusta. No puede ser que un niño dibuja mejor que yo. La verdad que así... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Parece un telescopio! ¡Parece un telescopio! Sí, parece un telescopio, ¿no? Vamos a darle dos estrellas porque lo quiso hacer bonito. A ver... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡No! Eso no es absolutamente nada. De seguro no supo. Creo que dice... No sé qué es una jirafa. Exacto. No pude hacer una jirafa. No, vamos a darle estrellitas. A ver, el siguiente... ¿Se le puede no dar estrellitas? Sí, se le puede no dar estrellitas. ¡Oh! Esa está... ¡Ah! ¡Esa parece una alpaca! ¡Se me hace que esa la hiciste tú! ¡No! ¿Cómo crees? Esa merece 5 estrellas. ¡Ah! ¡Sí, la hiciste tú! ¡No! ¡Esa estaba chica! ¡Que la hiciste tú! ¿Otra Andisita? Esa niña siempre anda dibujando a esa, ¿eh? Eh, se parece a ti, Andisita. Yo creo que nos quiere dar un mensaje secreto ahí. Un mensaje secreto. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo creo. A ver. ¿Esa qué? ¿Esa mi jirafa qué? ¿Esa jirafa está azul? ¿Qué onda con esa jirafa tan extraña, Andisita? No sé. No sé. Ay, no sé. No, no, no. Esa merece 5 estrellas, la verdad. No, no, no. No vamos a darle estrellas. Ya le di 5 estrellas, Andisita. ¿Es en serio? Sí, ya le di 5 estrellas. ¿Por qué? Vas a... No vas a ganar. Es que... Es que... No sé. ¡Oh! Está comiendo pasta la jirafa. Está comiendo. Esa está muy bonita. Esa tiene mucho detalle, ¿eh? ¿Cuántas? 5. No, esa merece... Ay, no le di ninguna. No, ay. No manches, Lamsito. Perdona, Lamsita. Te pasas. No puede ser que me ganó el no sé. El no... Te dije. Fue por tu culpa que te ganó el no sé. Te dije que te iba a ganar. Andisita, quedamos en séptimo y en octavo. No puede ser. ¿Cuál era tu jirafa? La que dije que era tuya, ¿verdad? Sí. Sí. La mía fue la jirafa azul. La jirafa... No manches que la tuya era la azul, Andisita. Sí. Es... No puedo ser, te lo juro, ¿eh? Está horrible. ¡Ya te creo! ¡No puedo dibujar con el mouse! ¿Por qué no? Porque está muy difícil. Es como si apuntaras en un videojuego, Andisita. Es muy fácil. Eh... No, no está... No es muy fácil. No es fácil. Es difícil. Está imposible, la verdad. Qué extraño, Andisita. ¿Verano? Una primavera. Ah, eso. Primavera. Ups. Ah, eso es en inglés, ¿verdad? Sí. Primavera. Oh, Dios mío. Ok. No, a ese sí nos van a ganar los niños, ¿sabes por qué? Porque los niños... Son muy lindos y tienen... Sí, o sea, piensan... Mucho. No sé, piensan mucho los niños. Piensan mucho. A ver, ok, tengo una idea, tengo una idea. Vamos a tratar de hacerlo, de hacerlo bien, chicos. Van a ver que esta vez le voy a ganar a Leamsito. Ay, sí es cierto, ¿eh? No me has ganado, Andisita, ¿eh? Y el que pierda... Es que, ¿qué les tengo que decir? A los niños les gustan los dibujos feos. A los niños les gustan los dibujos feos. Y tú dibujas como niño, entonces... No, vayas, Andisita, yo dibujo el chido, ¿eh? ¿Verdad que sí, chicos? A ver, vamos a hacer algo por aquí. ¿Qué puedo poner en el pasto, Andisita? Eh, no sé, lo que quieras, pero no me des tantas ideas, porque si no voy a saber cuál es tuyo. Ah, sí es cierto. No, no, no se vale que me copies, ¿eh? Que te copie, ¿eh? Sí, que me copies. A ver, vamos, vamos, chicos, que sí se puede. Vamos, chicos, vamos, chicos. Ok. Ok, ok. You know that all night long we rocked this... A ver, espera, a ver, a ver... Ay, no, Leamsito, tengo mucho miedo, quiero ganarte. ¿Qué pasa si no te gano? Voy a llorar mucho. No me vas a ganar, Andisita. ¿No te voy a ganar? ¿En sí crees que no te voy a ganar, Leamsito? Sí, porque la verdad que mi dibujo ahorita está... Ay, tú siempre dices eso, Leamsito. Siempre dices que tu dibujo está... Y siempre te gana mi dibujo. Ay, no puede ser, sí es cierto. Ay, Andisirri, Andisirri. A ver, ahí voy, ahí voy. ¿Cómo vas, Leamsito? Ya casi acabo. No, no, es cierto, todavía no acabo. Todavía me queda un minuto para perfeccionar la belleza del mundo. La belleza del mundo. Ay, no, el mío sí está como que un poquito feo, la verdad, ¿eh? ¿En serio? No puedo mover el mouse, Leamsito. No, Andisita, yo creo... ¿Pero por qué no puedes mover el mouse? No tiene sentido. Es que está difícil, no lo puedo controlar muy bien. O sea, no tengo tanta precisión, ¿sabes? Usa el otro... ¿Cómo se llama? ¿El número dos? ¿El número dos? Sí, el número dos es para que puedas... ¿Qué es esto del número dos? Abajo, abajo dice dos, junto a la goma. ¡Ah! ¡Ah! A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Leamsito? Son líneas rectas. ¡Ah! ¡Nah! Esto es hacer trampa. ¡No es cierto! Es parte del juego, ¿verdad, chicos? A ver, a ver, bueno, sí, es parte del juego. Tienes razón. Nada más que... ¡Ay, se me acaba el tiempo! ¡Ay, Leamsito, vamos a perder! Vamos a perder, ya que sí. No, yo no, yo no voy a perder. ¡Ah, Leamsito! ¿Cuántos? Trece segundos. ¡Donce! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ay, no! Es que no hay como para copiar y pegar rápido. Sí, no, no hay. Bueno, ya acabé. Yo creo que así lo vamos a dejar, chicos. Creo que eso se merece un 10 de 10, ¿eh? ¡No! Cinco estrellukis. ¡Ah! Ok, chicos, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah! Este no merece estrellas de mi parte, la verdad. Eso parece normal. Este, este... Anisita, en este no voy a regalar. No voy a regalar estrellas, ¿eh? Sí, yo tampoco. Este sí lo voy a ganar. ¿Qué? Vas a ver, vas a ver. Ok. ¿What? ¿Y eso qué es eso? Es un frijolito. ¿Crees que sea un frijolito? Pensé que era un pajarito o algo así. ¿Un pajarito? No manches. ¿Qué es ese jugo verde? Son frijoles con aguacate. ¡Ay, qué rico! ¡Ah! ¿Y eso qué es? No sé, Anisita, pero la verdad creo que eso sí no merecen estrellas, ¿eh? No, parece que son como unas manitas de pato, ¿verdad? Ah, sí es cierto, parecen manitas de pato. Así son las patitas de pato. ¡Ay, qué bonito! ¡Uh, ese está bonito, eh! Ese yo creo que merece unas... Tres estrellas. Cuatro estrellas, cuatro estrellas. Está bonito. Voy a darle cuatro estrellas. Sí, cuatro estrellas. Está bonito por el effort. ¡Oh! ¿Y eso? ¡Oh! ¿Está disfrutando? Es el niño. ¿Te apuesto que se dibujó a él? En una alberquita, ¿verdad? En una alberca, ok. Tres estrellas, tres estrellas. Vamos, voy a darle yo dos estrellas. Somos generosos. ¡Otra vez, Andesita! Ahí está la niña otra vez. Y no entiendo. No, ya no voy a regalar, ¿eh? ¿Qué? No, ya no. Ya no voy a regalar. Ya no. Hay que ser justos para que Leamsito y yo podamos ganar, chicos. Ah, sí, sí, sí. Estar en los primeros lugares. ¡Ah, ese es Andesita! ¡Ese es Andesita! ¿Ese crees que es mío? ¿Por qué? Sí, ese es tuyo, ese es tuyo. ¿Es tuyo, verdad? ¿Eh? Es tuyo, ¿verdad? No, no es mío. Júramelo. ¿Pero por qué crees que es mío? ¡Ah, no, no, no! ¡Elicita! Ay. ¿Por qué no piensas tanto como para... No puedes hablar y picarle al mismo tiempo? Perdóname, Elicita. Ese es cinco estrellas. Ese de seguro es el de Leamsito. Voy a darle dos estrellas. ¡Ada! ¿Por qué metertes así? ¡Ah, verdad! ¡Oye! ¡Ah, no puede ser que lo gane otra vez! Oye, qué raros son los niños, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo le dan...? ¿Cómo le dan la... Es que es por su culpa, porque me diste dos estrellas. Si me hubieses dado cinco... Ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¡Tú no me diste ninguna! No me dijiste que era tuyo. Yo te pregunté. ¡Tú no me diste ninguna, Elicita! Es tuyo y me dijiste que no. ¡Tú no me diste ninguna, si no te hubieras ganado! ¡Es cierto, ¿verdad? ¡Es cierto! Por eso no le gano, chicos. Por eso no le gano, Elicita. Porque llevan dos veces que dicen... ¡Ay, se me olvidó botar! ¡No! ¡Te lo juro que se me olvidó botar! ¡Oye, sí es cierto! ¡Es por mi culpa que no estás hasta arriba, Elicita! ¡Exacto! ¡Perdóname! A ver, en este... ¡Por ti no avanzo! En este vamos a hacerlo... ¡Bien, Elicita! Un helado. Un helado. Vamos a hacerlo como debe de ser, sin trampa. Ok, como debe de ser. Y si crees que el mío... O sea, cuando crees que algo es mío, no me digas... ¿Verdad que es tuyo, verdad? ¡Dime sí, no! O sea, si tú crees que es mío, di así como de... ¡Ajá! Este puede ser el de Andicita. No, mira, mejor si es tuyo... ¡Ajá! Y yo te digo, ¿es tuyo? Tú vas a decir, sí, es mío y ya. Ok. O sea, es para que no sepamos hasta el final, Elicita. Ok, está bien, está bien. Solo vamos a votar. No vamos a decirnos, es tuyo, es mío, nada. Solo vamos a votar. Ok, ok, ok. Solo vamos a votar, chicos. A ver, a ver. Oh, Dios mío. A ver, a ver, a ver, a ver. Está muy difícil esto, eh, la verdad. Ay, sí, ¿de qué sabores hay helados? Hay de chocolate, ¿no? De limón, de chocolate, vainilla, fresa. ¿Cuál es tu helado favorito, Andicita? El mío es de nuez. Es que ese es chocolate, ese es helado de adultos, Andicita. Lamsito, ¿qué te puedo decir? Tengo 23 años. Ay, Andicita. Pero el helado de nuez sabe muy rico, chicos, eh. En verdad, sabe muy rico. A mí me gusta mucho. A ver. Ay, no me sale. Ay, está muy difícil. A mí tampoco me está saliendo esto. ¿De qué más le ponen? Ah, también lo hacen así como de Oreo, ¿eh? Ah, como chispitas. También le ponen chispitas. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? De Oreo. Ah, sí, de Oreo. A ver, chicos, vamos, vamos, que sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Ay, Lamsito, ya se me antojó un helado. Oye, sí, ¿verdad? Pero sí es que tomamos helado, Andicita. Ya sé, pero se me puede antojar dos días seguidos el helado. Eso sí. Pero, pues, no voy a comer dos días seguidos el helado porque, pues, es mucho helado, ¿no? Bueno, también tienes razón, Andicita, pero la verdad es que yo solo estoy pensando en que te voy a ganar. ¡Ay, qué malo eres, Lamsito, eh! Ya dijimos que no gano por tu culpa. Así que, ¿qué pasas, eh? Yo siempre te he dado estrellas. Y tú no me das ninguna, Lamsito. ¿Qué puedo hacer? No, ya sé, ya sé, ya sé. Lo vamos a poner así en un comercial de helado. ¿En un comercial? ¿Cómo que en un comercial? Voy a hacer un comercial de helado, chicos. Un comercial. Come. Disfruta tu vida. Ay, Lamsito, ya casi se va a acabar el tiempo, eh. Tienes que apurarte. ¡Tienes que apurarte! ¡Tienes que apurarte! ¡Toma presures! ¡Perdón! Chicos, yo digo que digan en los comentarios qué dibujos son los que le están gustando. ¿No? Definitivamente el mío, Andicita. No, definitivamente el mío es el más bonito. Ahí está, Andicita. Bonito. Terminé mi obra de arte, eh. Oh, Dios mío. Yo no la puedo terminar, creo. ¡Ah! ¡Qué bonito, eh! ¿De qué será ese helado? No sé. ¿De qué será ese helado? No me digas que es tuyo, ¿no, verdad? ¿Qué quieres que te diga? Ah, cero estrellas. Bueno, le di una por si acaso, eh. ¡Ay, Dios mío! Te dije que no me... Tienes que decir eso. Ok, solo voy a votar por gusto, eh. Sea tuyo, no sea tuyo, voy a votar por gusto. Ok, ok. Ese se ve rico. Vamos a darle tres estrellas. Porque me gusta la cerecita arriba. Me gusta la cerecita. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué genial! No, ya perdimos, la cerecita. Creo que ya perdimos. Ya perdimos. Ya perdimos. Es que eso está muy chido. Ni modo, voy a tener que darle cinco estrellas. Cuatro, cuatro, cuatro. Yo cuatro. Tengo que darle cinco estrellas. Se ve muy rico. ¡Oh! Cinco, porque está en el pasto. Hay solejitos. Se tomó el tiempo, ¿verdad? Cinco estrellas. Tengo... Tengo... Algo con este cono. No sé, no me gusta. Voy a darle... Oh, wow. ¿No botaste? Ese se ve muy bueno. Sí, le puse dos. Este no se ve... ¡Dos estrellas, le diste! Sí, a este le voy a dar tres. No, ¿cómo le voy a dar tres a este y el otro dos? ¡No tiene sentido! ¡No! ¡No! ¡No puede ser, eh! A ver, a ver, a ver. O sea, no. O sea, ¿qué? Ese... ¿De qué puede ser? Voy a dar tres estrellas. No sé, pero a ese le di una. No, voy a dar tres estrellas. Suscríbanse a Andisita. Cinco estrellas. ¿Qué? Cinco estrellas. Suscríbanse a Andisita, chicos, por favor. Cinco estrellas. ¡Vamos, cinco estrellas! A ver... Ahora sí. Oye, es Carlos Fernando. Ah, no manches. ¡Hola, Carlos Fernando! ¡Ah, mira! Ganó Carlos Fernando en segundo lugar. Oye, nos ganaste, ¿eh? Oye, pero salúdalo. ¡Hola, Carlos Fernando! ¡Hola, Carlos Fernando! ¡Ah, mira! ¡Te volví a ganar! ¡Te volví a ganar! ¡No, no, no! El que dijo... El que dijo... Suscríbanse a Andisita no fue Carlos Fernando. Ve, el de Carlos Fernando fue el que le di más que al tuyo. Ah. 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 O sea, no es ninguno de esos. No es Fresos, ni Bien Wow, ni Pica. No, es Fresos, Fresos, Fresos. Es Carlos Fernando. Vamos a saludarlo. ¡Ay, te pasas! Pero Andisita, ya hay que despedirnos. ¡Ah! ¡No! ¡Le han citado una más! ¡No, Andisita, ya! ¡No! ¡Una más! ¡Sí! ¡No, Andisita, ya! ¡Vámonos! ¡Ok! Chicos, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!